Buenas. Aquí algunos posibles cabellos y accesorio del próximo evento que tendremos con FIFA World Cup 2022. Ya se puede volver a conseguir este accesorio en el evento de Tommy Play. Lo único que tienes que hacer es entrar al evento y unirte a este portal. Y en el desfile de modas te lo darán completamente gratis. Se filtró el perfil oficial del evento que tendremos con My Little Pony. El juego Adapt Me fue prohibido en los Países Bajos y Bélgica debido a la ley antitradeo en dichos países. También se insinúa que otros juegos con la misma temática de tradeo se cerrarán próximamente. Bueno eso sería todo. Chao.